En un asombroso acontecimiento financiero global, China y Brasil han enviado ondas de choque a Wall Street al cerrar un acuerdo comercial sin precedentes. El presidente brasileño Lula da Silva, conocido por su postura audaz contra la supremacía del dólar, ha sellado un pacto con el presidente chino Xi Jinping, que podría cambiar las reglas de juego en el comercio mundial. Lula da Silva y Xi Jinping firmaron un memorando de entendimiento que busca desplazar al dólar de su posición dominante en las transacciones internacionales. La jugada maestra implica realizar operaciones comerciales completas en yuanes y reales, dejando al dólar fuera de la ecuación. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Este anuncio ha dejado a los titanes financieros boqueabiertos. China y Brasil han sellado un acuerdo comercial histórico. Ambas naciones cerraron su primera operación bilateral con transacciones financieras liquidadas en yuanes y convertidas directamente en reales, marcando un hito que amenaza con desplazar al dólar como la moneda de referencia mundial. La bomba financiera fue detonada por una exportación masiva de celulosa de El Dorado, Brasil, una empresa con base en Shanghái. Según informes explosivos del diario brasileño Folha de São Paulo, citando fuentes del banco de China Brasil S.A., filial del cuarto banco estatal chino, este trascendental acuerdo representa un cambio sísmico en el panorama financiero global. El dólar, que durante mucho tiempo ha sido la moneda dominante en el comercio internacional, se encuentra ahora bajo una amenaza existencial. La noticia de que China y Brasil están uniendo fuerzas para promover el comercio bilateral en monedas locales ha sacudido los cimientos de Wall Street, con inversores y analistas luchando por asimilar las enormes implicaciones de esta operación sin precedentes. Este titánico envío, que se realizó en agosto, marca el inicio de una nueva era en las finanzas globales, ya que las transacciones financieras asociadas se llevaron a cabo en moneda brasileña, dejando al dólar en la sombra. La pregunta que retumba en los círculos financieros es, ¿quién decidió que fuera el dólar? Este atrevido desafío al dominio del dólar en el comercio mundial se materializó meses después de que el presidente brasileño Luis Inacio Lula da Silva, un feroz defensor del fin de la supremacía del dólar, firmara un trascendental memorando de entendimiento con su homólogo chino Xi Jinping, un pacto que ahora se revela como el catalizador de una verdadera revolución financiera. Las transacciones financieras de este colosal negocio se llevaron a cabo en el mes siguiente al envío del cargamento, todas en moneda brasileña, en una desafiante declaración que ha puesto de rodillas al dólar estadounidense. Este cambio radical desafía las normas establecidas y desmantela las viejas estructuras financieras, con el presidente brasileño liderando el camino hacia un nuevo orden monetario global. El líder carismático instó a sus pares a cuestionar la norma establecida y a preguntarse por qué no pueden comerciar con sus propias monedas, desafiando abiertamente la supremacía del dólar. ¿Quién decidió que fuera el dólar? Cuestionó, abogando por la creación de una moneda única para el bloque de países emergentes. Lula argumentó apasionadamente que esta medida proporcionaría estabilidad y libraría a los países de la carrera constante detrás del dólar para realizar transacciones internacionales. Reconociendo que el cambio es desafiante, Lula destacó la necesidad de paciencia, sugiriendo que Brasil podría aprender de la serenidad de China en asuntos financieros. Es difícil porque la gente no está acostumbrada, admitió, pero subrayó la importancia de no apresurar el cambio radical que propone. El pasado 15 de agosto marcó el aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre China y Brasil, una unión que está a punto de celebrar medio siglo de colaboración inquebrantable. A lo largo de estos 49 años, estas dos potencias emergentes no solo han forjado una conexión diplomática, sino que han tejido una red de cooperación de alto nivel, relaciones comerciales prósperas y un intercambio cultural en constante florecimiento. Desde el inicio de esta alianza estratégica, China y Brasil han trabajado codo a codo, proporcionando beneficios sustanciales a ambos pueblos y desempeñando roles destacados y positivos en la promoción de la paz, la estabilidad y la prosperidad en sus respectivas regiones y en todo el globo. China ha ostentado el título de mayor socio comercial de Brasil durante un asombroso periodo de 14 años consecutivos, un testimonio claro de la fortaleza de su relación económica. Brasil, a su vez, se erige como el primer país latinoamericano en alcanzar un volumen comercial que supera los 100 mil millones de dólares estadounidenses con China, consolidando aún más su posición en la escena internacional. Los cimientos de esta cooperación sólida se han cimentado en pilares económicos robustos con productos agrícolas, minerales y de petróleo, sirviendo como catalizadores de una colaboración económica mutuamente beneficiosa. La presencia de China en inversiones estratégicas en infraestructuras y proyectos de bienestar público ha aportado dividendos tangibles a la población brasileña, demostrando que esta alianza va más allá de los intercambios comerciales. Este vínculo va más allá de lo comercial. Las relaciones entre Brasil y China han florecido gracias a los prósperos intercambios culturales que han cruzado océanos. Esta conexión especial se manifiesta en la pasión de los brasileños por la lengua y la cultura china. Una llama que ha encendido la creación de 14 institutos Confucio en Brasil, estableciendo un récord entre los países latinoamericanos. El intercambio cultural no es solo un fenómeno de una sola dirección, ya que Brasil también ha respondido con un aprecio profundo por el pueblo chino y su rica herencia. Un ejemplo inspirador de este respeto mutuo es la ciudad de Recife, en el noroeste de Brasil, que ha elevado el Año Nuevo Chino al estatus de fiesta oficial en el 2022. Este gesto no solo celebra la diversidad cultural, sino que también simboliza el crecimiento y la fortaleza de la amistad bilateral. El presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, tras su regreso al poder, desató una nueva era de prosperidad al estrechar los lazos comerciales con China. Después de su primera presidencia, el comercio entre ambas naciones experimentó un renacimiento espectacular, disparándose desde la virtual inexistencia hasta casi 60 mil millones de dólares. En el 2009, China se coronó como el principal socio comercial de Brasil, marcando un hito histórico que allanó el camino para una relación comercial en constante crecimiento. Las cifras recientes de la Administración General de Aduanas de China son asombrosas. El valor de los intercambios comerciales entre Brasil y China superó en el 2022 la asombrosa cifra de 1 billón 142 mil millones de yuanes, con un impresionante aumento interanual del 8,1%. Para Brasil, China es más que un socio comercial. Es un gigante económico que supera a Estados Unidos, duplicando el valor del comercio y generando un superávit comercial sustancial de 316 mil 590 millones de yuanes. Esta hazaña económica ha consolidado la posición de China como el socio comercial más importante de Brasil y la relación sigue floreciendo. El comercio bilateral no solo es una cifra abstracta, sino una realidad palpable. Las exportaciones chinas a Brasil en el 2022 alcanzaron la impresionante cifra de 412 mil 810 millones de yuanes, un aumento notable del 19,3%. Por otro lado, las importaciones chinas desde Brasil se elevaron a 729 mil 400 millones de yuanes, marcando un aumento del 2,6% respecto al año anterior. Brasil, con su superávit comercial y posición destacada en las relaciones económicas con China, representa el 35,3% de los intercambios comerciales de China en Latinoamérica. Este imperio comercial ha transformado no solo las economías de ambas naciones, sino que también ha redefinido el panorama comercial regional. Una alianza que sigue desafiando las expectativas y llevando las relaciones económicas internacionales a nuevas alturas. A medida que estas dos naciones gigantes celebran casi medio siglo de unión fructífera, queda claro que la alianza China-Brasil es un faro de cooperación internacional y un modelo para el mundo en desarrollo, un brindis por 49 años de amistad, colaboración y prosperidad compartida. Voz de la Patria Grande Voz de la Patria Grande La Patria Grande